Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. En Adrogué, visitamos The Way. Your love is fading, I feel it fading. Your love is fading, woman I feel it fading. Oh, woman, woman, your touch, your touch has grown cold. Just someone else controls your very soul I've fooled myself, long as I can Can feel the presence of another man It's there when you speak my name It's just not the same Ooh, babe, I'm losing you It's in the air It's there everywhere Baby, baby, baby I'm losing you Y tenemos el gustazo de conocer un pequeño templo Donde la cerveza es enaltecida Pertenece o parte de esto Pertenece a un amigo querido que es César Estamos hablando de la cerveza Dayway El bar también se llama Dayway Y tenemos a dos colaboradores socios Que son Pablo y Santiago Hola ¿Cómo estás Grace? ¿Todo bien? Todo bien, hola Hola Grace, ¿cómo andás? Apostando a un querido amigo Y diciendo sí a la birra, ¿no? Sí, 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 por supuesto Es una devolución de apuestas Porque Dayway en realidad es el apellido de él Le puse Dayway a la cerveza hace mil años Porque me gustaba el apellido de él Y porque tengo una relación excelente Y terminamos siendo socios del bar Una cosa de loco Qué influencer Porque en realidad Vos y la birra no eran quizás protagonistas Pero Lo ayudé a hacer la primer cerveza yo Por eso, por eso me puse Muy buen nombre Sabés que es buen nombre César Y tiene como un sello Como una impronta Y está cumpliendo años Sí, sí, sí Estamos cumpliendo Diez años haciendo birra Y es verdad que Santiago me acompañó Cuando hice la primer cerveza Y la tomó, por supuesto Así que está de la primer birra Hasta la última ¡Qué desafío! Sí, 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 sí La cara de sorprendido Cuando la destapamos Estuvo muy buena Así que nada Mirá lo que es el día Después de diez años Estamos acá con el bar Obviamente Pablito se sumó A la sociedad Pusimos la fábrica Crecimos un poco Después del bar ¿La fábrica está cerca? ¿Está lejos de acá? Está bastante cerca En Lomas de Zamora En Lavallol Acá estamos en Adrogué En Adrogué Y la fábrica estará A unos 4 o 5 kilómetros de acá En esta zona No vi demasiadas propuestas cerveceras Me parece que esto Habrá llegado así Tipo salvavida Para la gente fanática de la birra ¿No? Sí, la verdad que Cuando empezamos a apostar acá No estaba tan explotado Y bueno A raíz de Del crecimiento del sector Empezaron a aparecer Alguna cervecería Y bueno Se está armando como un polo Que nos hace fuerte a todos Bueno Diez años Mucha experiencia ¿No? En todo esto Sí, sí Diez años Viendo a un amigo Hacer cerveza Y ahora Acompañándolo acá en el bar Nos juntamos con Pablo Y con César A hacer este nuevo proyecto Ya desde hace un año y medio Bueno Y como celebración Apareció Una cerveza colaborativa Donde La camaradería Se hizo presente Sí Tal cual Te digo Cumplimos diez años Y dijimos Hay que hacer algo con todos Estos diez años Queremos festejar ¿Y cómo festejamos a los cerveceros? Haciendo colaborativas Un asado Amigos Colaborativas Empezamos a juntarnos con muchos De lo que nos enseñaron Durante estos diez años Los amigos Y el primero de mayo Nos juntamos con los Home Brevers del Ramal Pavón Que es un común desprendimiento De los cerveceros De los somos cerveceros Estaba Muy lindo grupo Se vinieron como treinta Home Brevers A hacer este Una Imperial Estaut Este De primero de mayo Y color sete Sí Sí Y qué sabor sete también La verdad que Salió algo increíble Están viniendo Todos los que estuvieron En la cocción Tienen una pinta de regalo Obviamente Tienen su vaso Survecero Así que lo estamos esperando Para que vengan a probar Lo que hicieron Están todos ansiosos Porque no le di a probar Salvo a uno Que viene a probar De vez en cuando Este Sonó a que la liga siempre Sí, sí Hay uno Que es uno Que le da el nombre A la cerveza Porque es la Tyson Imperial Estaut Este Él viene a probarla Todos los meses De cómo estaba Y la verdad que salió muy buena Pero Nos pone contentos Que es esto Juntamos amigos Que hicimos en los 10 años Que la birra nos dio La pasamos barba Hicimos un azadazo El primero de mayo Y compartimos 20.000 historias Nos reímos mucho Todos nos pasan 10.000 cosas Cuando hacemos cerveza Y acá estamos Ahora está viniendo Toda la banda Bueno Vamos a pasar Chivo Correspondiente De el lugar Para que todos Los que están de ese lado Cuando recorran Nuestro querido Gran Buenos Aires Digan bueno Vamos a drogué Y nos tomamos Buenas vierras En Dewey Obvio El lugar se llama Dewey Brewing Estamos en Diagonal Brown 1571 En Adroé Abrín Todos los días De martes a domingo De 6 en adelante Hasta que se sirve La última pinta Bueno Levantamos la copa Para brindar Y salud chicos Felicidades Dewey Por muchos años más De excelentes birras Saludos Suscribite A nuestro canal De YouTube All Beer TV De lunes a lunes Tomá la exquisita Cerveza artesanal Antares En La Plata 56 Diagonal Y Parador Hopsteiner Fundada en 1845 Líder mundial En la industria Del lúpulo Calidad Sostenibilidad E innovación De nuevas variedades Y productos Del lúpulo Contacte a nuestro equipo De ventas Y encuentre el producto Indicado Para su próxima Gran cerveza Hopsteiner Líder mundial En la industria Del lúpulo Pirra más arte Desarmadero bar En la esquina De Gorriti Y La Valleja Presentamos la nueva línea De mini cakes Crovan En formatos 2, 4 y 5 litros Sumados a nuestra extensa línea De barriles Y accesorios Crovan Junto al cervecero Siempre Muchos de tus sueños Se hacen realidad En la fermentación Levaduras activas secas Para cervecería Fermentis Convierte tus sueños En realidad Fermentis Punto com Sudamericana de filtrado Sociedad anónima Alta calidad Máxima eficiencia Y rendimiento 52 años De experiencia En el mercado Tour de bares Cerveceros Por Bruselas Diz Por Bruselas Salud. Estamos en Bruselas, Bélgica, en un bar que acaban de decir los años que tiene y ya nos damos cuenta de las historias cerveceras que han pasado acá. Hay un grupo de mujeres organizando un excelente tour cervecero. Yo estoy tomando una vlog, Bélgica, en un horval para variar un poco. No, 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 no. Argentina, si te gustó este programa, por favor, like, subscribe y hit el icono de la campana por All Bill TV. Cheers. Estoy con Luca, que es el bartender, el tipo que te va a servir la mejor cerveza con la mejor cara y la mejor sonrisa. Cheers. Cheers. Salud. Hola. Voy a intentar poner la mejor cerveza. Sí. Bueno, en Bruselas, en Bélgica, hay muy buenas cervezas, ¿no? Muy buenas cervezas. Claro. Y él, además, ustedes se dan cuenta cómo habla de bien el castellano. Habla inglés, habla francés, seguramente holandés. No, holandés, italiano. Aquí en Bruselas se habla de todo. La gente le gusta beber, le gusta hacer la feria, le gusta cantar, le gusta bailar. Y además es muy buen cantante. Y tú también, y tú también, y tú también, pero no saben qué buen brusero, qué buen rock and rollero que es. Bueno, aquí es un poco especial, aquí es un bar, como cada bar que hay en el mundo. Claro, hay mucha cerveza porque estamos en Bélgica, pero es un bar que es en un hostel. Así que la gente, los turistas del hostel pueden descubrir por la primera vez, o la segunda, o la tercera, depende, la cerveza de Bélgica, pero la gente del barrio pueden venir también. Hola, David. Abre todos los días. Todos los días. De las 7 de la... Mañana, de la noche, hasta mínimo medianoche o más. Cuando las vidas no ardan. Si hay buena gente, nos quedamos a ver. Salud. ¿Dónde estamos? En la calle. ¿Dónde estamos aquí? La calle se llama la calle Armistice, es el número uno. Entonces, Armistice Street, número uno, rue del Armistice, número uno. En Bruselas, en el barrio que se llama Kukkelberg. 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 Ok. Salud. Salud. Cheers, con placer. Hola, soy Joan. Unos saludos de Argentina. Yo quiero más. Te quiero mucho. ENJOY A BELGIAN BEER. Argentina. I love you. ¡Bien! ¡Bien! En el próximo bloque, la última parte de Somos Cerveceros 2019. Suscribite a nuestro canal de YouTube, All Beer TV. Crack en la cerveza, argentina artesanal. 12 años sartados, la que toma el capitán. Sartados. 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 InfinitiRotomolding. Únicos fermentadores plásticos con salida tipo Clamp de Latinoamérica. Sartados. 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 Décimo segundo festival Somos Cerveceros Córdoba 2019 Bueno, estamos con uno de los disertantes de Somos Cerveceros 2019. Viene de los Estados Unidos, tiene una cervecería que es ícono en el mundo porque se dedica a las cervezas nitrogenadas. Son expertos en eso, pero la idea es que todos se contagien con la pasión. Se llama Cris, la cervecería se llama Left Hand, Manu Izquierda. Hola, bienvenido a Argentina. Gracias. Se expuso, es sobre tu pensamiento y tu camino y que te luchas para hacer lo mejor en tus bebés, nitro bebés. Ellos, digamos, se expusieron acá lo que significa ir por un objetivo y hacer lo mejor para hacer las cervezas nitrogenadas. Bien, ellos están haciendo cervezas desde el 2008 y ahora la están haciendo en diferentes modos de venta desde 2011. ¿Cómo se dice? 2011. 2011. Ok. Y haces un montón de experimentos para hacer esto, ¿no? Ellos trataron siempre de hacer innovaciones dentro de lo que es la nitrogenada, cervezas frutadas, cervezas al estilo las milk, cervezas stout, obviamente que son las puntales. Pero ellos trataron de dar un espectro mucho más amplio de las cervezas nitrogenadas en diferentes estilos. Que eso es lo que captaron de los consumidores. Los clientes, ¿no? Claro, ellos pueden decir que no saben si hacen la mejor IPA del mundo, pero si hablamos de nitrogenadas, ellos saben que son los mejores en el mundo. So, you win a lot of awards in the World Beer Cup, tell to the people. We're excited, we never know when we enter beers, we've won 11 World Cup medals over the years. When we enter, we never know. We're always surprised and excited when we win. Once medallas. Es muchísimo. O sea, realmente ellos lograron éxitos y reconocerse como los mejores dentro de lo que es la nitrogenada. Ellos lograron hacer nitrogenada una cerveza que antes se tomaba solamente en una botellita. Bueno, ellos lograron en la lata, en la lata, tomarla nitrogenada. So, you're talking, we do it in bottle, we do it in, we do it in bottle so you can pour it home in a glass. We pour, we do it in draft so you can have it at the bar and then we do it in can. So, that way you can experience the cascade on the road. Ustedes pueden tomar la cerveza de ellos, ya sea tirada en un bar, ya sea en la botella y también en la lata. Tiene todo un sistema para que realmente conserve el nitro. And when your beer stays in Argentina? No, not yet. Not yet. We would love for our beer to be here. I'm a huge Argentinian fan, obviously, Maradona, my first World Cup, Messi, Aguero, come on. Ok, ok. Él dice que es fanático de Argentina, es muy fanático del fútbol, le gusta mucho Maradona, Messi. Eso nos pone muy contentos. Pero todavía la cerveza no puede llegar a la Argentina. Ok, we taste your beer in United States. Sí, yeah, absolutely. Next year. Please. Sí, yeah. Thank you, Chris. Gracias, gracias. Hola, soy Leo Ferrari de Antares y estoy dando una charla en el Festival de Somos Cerveceros de Carlos Paz sobre la cerveza artesanal que es el parripollo o el teléfono celular. Fermentis, presente una vez más apoyando a Somos Cerveceros. Estoy con Marcelito Cerdán, amigo querido. ¿Cómo estás? Muy bien, Graciela. ¿Cómo estás? Bueno, primero muy contenta porque sabes lo que nosotros queremos a Somos Cerveceros y que un producto como el de ustedes a nivel mundial apoye lo que significa craft en este país argentino que lo amamos es muy importante. Sí, la verdad que Somos Cerveceros significa mucho para este país. Es increíble, pero empezó como un movimiento de home brewers y hoy son todos cerveceros artesanales, es toda gente que, digamos, se hizo muy conocida dentro del hobby, después se animaron, tuvieron sus emprendimientos y, bueno, es un placer verlos a todos acá y ya muchos no los conozco y los más viejos sí, obviamente. Lo genial es que, bueno, como decía, Fermentis apoya y siempre trae, bueno, propuestas, novedades como para que todos los ansiosos por ir mejorando en este mundo de la cerveza y logrando las cervezas deseadas puedan hacerlo. Yo te dije fuera de cámara que hay gente fuera del país, que también es argentina, que piropeó mucho el instructivo de Fermentis, o sea que ustedes se preocupan mucho por la educación. Sí, nos preocupamos por la educación, de hecho, bueno, vos lo sabés bien, tenemos una marca utilitaria de Fermentis que es Fermentis Academy, pero también ese manual que lo llamamos Tips and Tricks, consejos y trucos, vendría a ser en español, que tiene toda la información que nosotros vamos recopilando, las levaduras a través de investigación del Departamento de Investigación y Desarrollo, que hace ensayos de aplicación, caracterización de levaduras. Hoy presenté algo relacionado con eso, algo nuevo. Contanos un poquitito, un extracto. Básicamente lo que hacemos es tratar de entender mejor cómo se comportan nuestras cepas en la fermentación. Y lo que presentamos hoy es un estudio sobre dos cepas, la 3470 y la 256, cómo se afecta el perfil sensorial cuando uno cambia los parámetros operacionales o de la fermentación. Y con resultados que algunos por ahí se sorprenden, porque, por ejemplo, la 3470 para fermentar, para producir una laguer, obviamente, no cambia mucho el perfil sensorial si uno trabaja temperaturas más elevadas. Y eso genera algunos beneficios, por ejemplo, ciclos de fermentación más cortos, no tener tantos equipos de frío, trae varios beneficios. Y eso igual costos también, porque si hablamos de equipo de frío, es costos. Exactamente. Eso ayuda también a bajar los costos. Lamentablemente la levadura la tienen que pagar, pero bueno. No, no, no. Pero ahorran por otro lado. Ahorran por otro lado. Agradecer también a Fermentis el apoyo que hacen al programa, el hecho de que siempre nos acompañen y que nos ayuden a ayudar, como digo siempre, a este mundo craft. Sí, sí, la verdad que es un placer. El mundo craft es como nuestra familia, ustedes también. Y me divierto mucho, aparte, que eso es bueno. ¿Vos lo sabés? Muy bien, muy bien. Lo sé muy bien. Lindo verte, Marcelito, otra vez. Un gusto, realmente. Somos cerveceros fue el inicio de toda esta pasión, de todo lo que arrancó. Lo que ahora es uno de los hobbies mejores que puede existir, arrancó con Somos Cerveceros. Desde los orígenes, desde los primeros fundadores, que ahí va mi gratitud para ellos, han puesto la base de una pirámide que no tiene fin. Es increíble. La piedra que lanzaron por la montaña a rodar no va a parar nunca. Y para ellos, muchísimas gracias. Hola, soy Alexis, cervecero de Minga. Estamos acá en el Festival de Somos Cerveceros, en Villa Carlos Paz. Y estuve dando una charla de diseño de equipos eficientes para el home brewer o el que está queriendo empezar con una fábrica de birra. Y quería destacar la importancia de Somos Cerveceros en nuestra comunidad, que engloba a todos los cerveceros del país, que engloba realmente a todos los cerveceros que estamos en esta movida. Y por hoy, llegamos hasta aquí. En solo siete días, seguiremos recorriendo el mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Olvier TV, el programa cervecero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!